Soy James o Santiago y esta es mi esposa, Virginie, se llama ella, viene de Francia. Voy a hablar un poco más de Francia y de la cultura y eso después del video. Quiero mostrárselos de una vez y después voy a platicar un poco más. Señor, y conozco mi corazón, y conozco mi corazón. Eprouve-me, Señor, y conozco mi pensamiento. Y conozco mi corazón. Y conozco mi corazón, y conozco mi corazón. Nosotros pasamos tres meses, casi tres meses en Francia, antes de venir o de empezar a buscar sostero. Hablarles un poco de Francia. Francia, lo mencioné ahí, es tres veces más chica, más o menos, que México. Entonces, no es tan grande como México. Tiene casi 66 millones de personas ahí en Francia. Dicen que hay casi un millón del pueblo de Israel, judíos. La mayoría de ellos están en París. También dicen que hay hasta 8 a 10% de musulmanes. Les llamé, ¿verdad? Palabra correcta, musulmanes. En Francia tienen problemas con ellos, claro, como todos los otros países. Desde hace unos meses, ellos han estado tratando de legalizar el matrimonio homosexual. Y tristemente se está logrando. Ahora, eso no cambia mucho en cuanto a nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque el evangelio es el mismo. Y la meta no es tocar puertas y decir, eres gay, eres homosexual, conoces a Jesucristo. Puedo compartir la palabra de Dios contigo. Claro, esa es nuestra misión. No estamos tratando de buscarlos, encontrarlos y odiarlos. Pero eso complica mucho la situación de Francia. Eso complica mucho porque la gente no está cerca de Dios. Y tristemente se está alejando aún más de lo que nosotros podemos imaginar. Muy triste. Otra cosa que me agarró a mí en Francia es que, hablando de la condición espiritual, yo cuando primero fui ahí, yo estaba pasando de pueblo a pueblo. Son como ciudades. Cada ciudad tiene una iglesia católica, pero yo no veía muchas iglesias bautistas o bíblicas. O iglesias evangélicas que predican el evangelio. Y eso es algo que mencioné en el video. Es que ustedes pueden viajar por horas en Francia, diferentes direcciones. Y no encontrar una iglesia. Ustedes pueden pasar. Por muchos pueblos. Y no ver una iglesia. Y ahora usted me dice, bueno, pero la iglesia, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué damos tanto a la iglesia? Porque es tan importante la iglesia. Yo pensé que era hacer discípulos y ganar almas. Claro, pero Dios nos quiere usar a nosotros, su iglesia, para hacer eso. Y usted dice, ¿cómo sabe usted que Dios quiere usar la iglesia? Dios dice, hablando de Jesucristo, dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Conocen el versículo? Hermanos, déjame hacerles una pregunta. Antes de hablar de otras cosas, tal vez un poco más ligeras, más chistosas de la cultura. Si Cristo murió en la cruz por lo que tenemos nosotros aquí esta mañana. Y lo hizo, ¿verdad? ¿No piensen ustedes que nosotros debemos vivir para la iglesia? Entregarnos a la iglesia. Ser comprometidos. A dar lo que cueste para que la iglesia pueda continuar y reproducirse. No nada más aquí en Mérida, pero en todo el mundo. Ese es el corazón de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Iglesias. ¿Por qué? Porque es por medio de la iglesia que Dios quiere que el mensaje llegue al mundo. Es por eso, hermanos, que la iglesia no es algo a la ligera. No es algo de un domingo cada mes. No debe ser algo de, bueno, yo vengo, pero cuando hay clases y disipulados, yo no quiero nada ver. No. Cristo amó a la iglesia y se entregó. Se entregó. Y vamos a hablar más de eso al final, en unos minutos. Hay una iglesia católica en cada pueblo o ciudad de Francia. Pero no hay una iglesia bautista, evangélica, que predique el evangelio de Dios como es en la Biblia, por fe, no por obras, por gracia de Dios, por Jesucristo. No hay muchas iglesias que predique. No sé exactamente cuántas hay en Francia. No las he contado. Yo vi un sitio, página en internet que dice que había como 13 a 16 diferentes que un misionero conocía. Sé que hay más que eso. Pero en realidad usted puede ver que hay una gran necesidad en Francia. Pero la razón que vamos a Francia no es porque hay una gran necesidad. Porque yo creo que hay una necesidad en todo el mundo. Y tal vez, hablando de populaciones y toda la gente y todo eso y religiones, es muy probable que hay lugares donde hay más necesidad, humanamente hablando. Podemos decir, más necesidad. Nosotros vamos a Francia porque Dios nos ha dicho, yo quiero que vayan a Francia. Es tan sencillo, pero es bonito servir a un Dios que pone las cosas, como decimos, abajo donde las podemos alcanzar. Yo estoy muy contento con Dios por eso. Nosotros viajamos desde Chile aquí a Francia, donde nos estamos encontrando actualmente. Estamos aprendiendo de la cultura. Estamos aprendiendo del idioma. Y también estamos apoyando aquí en la base de Jucum, una escuela de consejería bíblica. ¿Cuál es el propósito de la escuela? Es motivar, disipular, entrenar y enviar personas para lidiar con los problemas relacionales. Sean con ellos mismos o con los demás. Dar sanidad y restauración a las vidas de las personas a través de la palabra de Dios. Aparte de estar sirviendo en la escuela de consejería, también nos estamos relacionando con las iglesias. Estamos haciendo contacto con las iglesias en los alrededores para ver cómo nosotros podemos, para que más o menos tengan en cuenta, aquí en la región donde nosotros estamos viviendo, hay más de 1.600 iglesias católicas. Y hablando con un pastor, me decía que solamente en la región pueden haber unas 10 iglesias evangélicas. Así que hay un gran porcentaje de iglesias católicas, pero que están cerradas. De aquí donde nosotros estamos viviendo, estamos yendo a un pequeño pueblito que se llama Montmirail. Ahí estamos aprendiendo el francés. Lo bueno de esto es que estamos teniendo contacto con gente de Rumania, con gente de Madagascar, con gente de África y con gente también que han venido de otros países por tema de la guerra, como los de Kosovo, como los de Albaña y que ellos son musulmanes. Por favor, estén orando para que Dios nos dé gracia, para afianzar la amistad con ellos y poderla acercar a la evangelia. Normalmente en Francia hay 2.068 iglesias evangélicas. De estas, la mitad fueron fundadas hace 30 años. Que la gran mayoría de las iglesias no fueron fundadas por franceses, sino por migrantes que vinieron de Estados Unidos, África, Corea y Latinoamérica. París abre las puertas del primer espacio habilitado para el consumo de droga en Francia. Una sala situada en el hospital La Guiboisière, a la que los toxicómanos podrán acudir a consumir en unas condiciones sanitarias correctas y bajo la supervisión de personas cualificadas. Francia se suma así a otros países europeos, como España, Holanda o Alemania, que llevan años ofreciendo estos espacios a los toxicómanos. Hoy me siento muy emocionada y orgullosa porque lo que estamos haciendo es útil. Es útil para esas personas que están en una situación de angustia y que ahora tienen una puerta que pueden franquear. Pueden venir aquí y ser aconsejadas y acompañadas hacia una vida sin las dependencias y adicciones que hoy tienen, declara la alcaldesa de la capital francesa.